Cerrar pasos fronterizos, permanentes y montar puestos fijos de control interinstitucional son algunas de las propuestas del Ministerio de la Defensa para combatir el contrabando en las fronteras. Como parte de la estrategia para el combate del contrabando, el Ministerio de la Defensa propone acciones concretas para atacar este flagelo, entre ellas cierres parciales y totales de puntos ciegos, patrullajes conjuntos de contacto en límites fronterizos y con formación de destacamentos multisectoriales en los puntos más críticos. Dentro de una misma instalación hay varias instituciones, pero todos cumplen con su responsabilidad. La SAC tendrá que preocuparse del aspecto del cobro de los impuestos, migración de las personas que van a través de las fronteras y que sean perfectamente documentadas. La Policía Nacional Civil tendrá que garantizar la seguridad ciudadana en las personas. Y nosotros, como Ministerio de la Defensa, tenemos que garantizar la soberanía del país para que, haciendo uso de esas capacidades, nos podamos dar la protección de vida. Por ejemplo, un delegado de migración necesita de la protección de la policía y del ejército para poder ejercer su autoridad. Igualmente, un funcionario de la SAT. Ellos no son fuerzas de seguridad, no son unidades o agencias de seguridad del Estado. Entonces, necesitan de la protección de nosotros para poder hacer su función. Y nosotros, pues, aprovechando las instalaciones para poder estar ahí, ayudándonos entre las instituciones, también poder salir de ahí y aumentar nuestra cobertura de protección en las fronteras, en un sistema de patrullajes fronterizos de corto y largo alcance, dependiendo de las circunstancias. La propuesta es establecer puestos fijos integrados por 90 personas, 60 soldados, 17 agentes de la PNC y 18 personas entre Ministerio Público, SAT y Personal Administrativo. Investigaciones de las autoridades revelan que el flujo vehicular promedio en los principales puntos ciegos es de entre 150 y 175 pick-ups y de 40 a 50 camiones diarios, traficando millones en solo semanas, razón por la cual piden la aprobación de este proyecto a la brevedad posible. Por imágenes de Alex Andreu, reportó para Noticiete.